Buenos días, qué bárbaros, estoy bien emocionada, de verdad. Tienen muchas caras por tu vida, me da mucho gusto saludarlas. Y sobre todo que estén apoyando este proyecto, que encabeza mi esposo, que el truco, todo el mundo lo conoce, sobre todo por esta zona, y aquí en el Mazo también. Bueno, pues, yo les quiero agradecer que hayan acudido a este convivio, sobre todo a Sheila, que es posible en este momento, a las personas que me acompañan en la mesa, a los representantes de cada partido que encabeza esta alianza bajo Panamiripas, Panamiripas, RD, a todas ustedes, personas, bueno, mis amigas, qué les digo. No quiero decir nombres porque se me puede pasar alguno, y la verdad que todas las considero mis amigas porque estoy en mi casa. La verdad. Les quiero platicar un poquito de lo que hemos hecho últimamente, los últimos meses. Les cuento que ha sido una gran experiencia para mí, a pesar de vivir mucho tiempo dentro del ámbito político. Les cuento que he tenido muchos encuentros como estos en diferentes lugares del Estado. La verdad que me han dejado muchas enseñanzas y muchos aprendizajes. Y bueno, pues, conociéndolas, sabiendo que todas tenemos diferentes necesidades, ya me estoy escuchando. De todas yo me llevo tarea. La verdad que el grupo va a tener mucho trabajo. Todas las mujeres tenemos el mismo deseo de contribuir para seguir construyendo un mejor Panamiripas. Yo sé que ustedes han abrazado con mucha fe, con mucha esperanza y mucha convicción este proyecto que es la alianza bajo Panamiripas que encabeza mi esposo. Se los agradezco mucho. Me garantizo que a partir del 5 de junio, con su voto, contaremos con un gobierno feminista que privilegie la igualdad sustantiva, formando oportunidades, pero también formando...